¡Llema nuevo disco nuevo! ¡Lle damos a la orquesta solidera! ¡Sale! ¡Le vamos a decir a toda la bandera de la cabina! Para que se vea bonito, bailamos. ¡Que baile toda la cabina! ¡Suavecito! ¡Que baile la cabina! ¡Pa' ya! ¡Pa' acá! ¡Pa' ya, pa' 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 ya. ¡Pa' ya, pa' 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 ya. ¡Y el famoso segre que va! ¡Segre que va! ¡Bienvenidos hoy! ¡Porque no son palabras! ¡Es un sentimiento que nace! ¡Y siempre será! ¡De puro corazón! ¡Panía 97! ¡Panía! ¡Salud! Dejaron chicos antes, para chiquisua, siempre con la madre, dice impresionante, panina, familia de la cruz, González, bienvenidos hoy, un abrazo, esta noche, onda y diez, bienvenidos esta noche, organización, pequeños, fantasitas, la banda de estará. Dejaron chicos antes, para chiquisua, siempre con la madre, dice impresionante, panina, familia de la cruz, González, bienvenidos hoy, un abrazo, esta noche, la banda de estará. ¡Gracias, noventa y siete! ¡Gracias, noventa y siete! ¡Gracias! ¡Gracias, noventa y siete! 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 ¡Sigre que va! ¡Ánimo señores! Llegó la paña papi Pero llegó con sabor Todo gracias a ustedes Porque nosotros Sin ustedes No se dio con nada ¡Y que venga yo! ¡Adiar 97! ¡Adiar! ¡Sabor! Todos chicos arte La banda de Puebla Mis tenes de sabor Así que su esposa La bella prendida Son pequeñas mías Pinochitos Y el vino y hebra Siempre con el armario ¡Bienvenidos hoy! Impresionante Borrachitos conmigo De cómica no alcanzar Aquí vosotros La banda que se ataza Todos chicos arte Paranado y pariado Chico Paranado Paranado Yo bailo ¡Ánimo señores! ¡Banero bendecido! Los chavitos en el mar Para bailo Para que no ocurre la ilusinación Animal y alumbra Publicidad alejandrino La banda de Instagram Bienvenida Bienvenido al discurso A Marcita Rojas A la disesión Este de Román y Javi Es el Olivero Catarina La que domina Siempre con la mania Si no paro Agoniza se va Secesión izquierda A los de los ojos Siempre con la mania Para el mensaje Son un pariado Para el Oma yes Pasan activos No es Exaltada Otra vez Diseños Ani Atulco Horrayitos Remy Todos los selectinos La banda se unirá De las pirámides Melani Anastri Canelo Acomisación El impresionante Omar Rojas